Hola chicos, matemáticas 9.3, ascensor, cálculo de ascensor. Hoy nos tocan otros cuatro viajecitos, que no tardamos casi nada. Son el viaje H, el I, el J y el K. Empiezo ya con el H. Entonces, preparado, concentrado, ya te dije si era necesario, escúchalo sin mirar la pantalla. Si te va bien. Empiezo. 10 más 2 menos 6 más 7. Menos 3. Más 2. Menos 4. Más 5. Menos 6. Más 3. Menos 7. Más 4. Menos 8. Más 5. Stop. Respuesta. Ponla. Ponla, ponla. No esperes a que la ponga yo para ponerla tú. ¿La tienes? Bien, ahora la pongo yo. El H daba 4. La I. Empiezo. 3. Más 5. Menos 6. Más 2. Menos 6. Más 3. Menos 4. Más 7. Menos 3. Más 8. Menos 5. Más 7. Menos 3. Más 5. Menos 4. Más 6. Menos 8. Más 6. Menos 6. Menos 2. Más 4. Stop. Pon la respuesta. Y la pongo yo. El I daba 15. Felicidades y lo ha sacado. El J. Menos 3. Más 2. Menos 4. Menos 2. Menos 3. Menos 4. Menos 3. Menos 3. Menos 5. Menos 6. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 6. Menos 3. Menos 1. Menos 4. Menos 4. Menos 7. Menos 7. Menos 7. Menos 3. Menos 8. 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 Menos 9. Menos 9. Menos 9. Menos 10. Menos 10. No, el H no. El K, claro. El K, que digo yo el H. El K. Perdón por la interrupción. Venga, vamos a ello. 3, más 4, menos 5. 5, más 3, menos 5. 5, más 2, menos 6, menos 3, más 2. 6, menos 2, menos 3, más 4, menos 6, más 5. 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. ¿La tienes puesta? La pongo. Respuesta menos 2. Aquí tienes que poner el menos necesariamente, ¿eh? Si no lo pones, creeríamos que es más y por lo tanto nos iríamos a la planta de arriba. No es lo mismo estar aquí que estar aquí. Bueno, estos han sido los 4 viajes de este vídeo. Del vídeo 3. Si te das cuenta, hasta hace poco siempre te daba una orden de subida y una orden de bajada. Subida, bajada, subida, bajada. Pero ahora, ya, ya habrás visto que es fácil, te puedo dar dos seguidas de subida. Más tanto, más tanto. O bien dos seguidas de bajada. Ya lo has visto. Vale. Te espero en el siguiente, en el 4.